A las 11 de la mañana se conglomeraron en la plaza de Bolívar de Bogotá cientos de militares y policías en reserva. Juntos entonaron el himno nacional de la República de Colombia, hicieron un minuto de silencio por los uniformados caídos en combate y le hicieron peticiones claras al gobierno de Gustavo Petro. Hoy le quiero decir al gobierno de que los que hemos detenido la reciente partida de Girardot y Anto Batalena también presenten aquí, la gente de Santander, la gente de Zubatá y dónde están los comandos. Hacen de que sean los bandidos, cada día más bandidos, porque le está pagando, ser bandido paga. Les dijo al presidente Gustavo Petro luego de que con el Consejo de Estado revoquen la sentencia de comunicación del 2019, donde 2.800 soldados no tienen suicidio familiar, los soldados que son de las bases, los soldados que hacen posible que hoy Colombia tenga una democracia todavía en paz. Entre los actos de conmemoración, se condecoró a los soldados y policías en condición de discapacidad. Los puntos que se puede decir que uno por el que viene acá, en el tema salarial, en el tema de salud, que tenemos muchas falencias, los miembros de las fuerzas militares pensionados por discapacidad. Los veteranos dicen que se sienten abandonados por el Estado. En la salida de la policía de la ciudad, nos han cerrado las puertas, no tenemos las citas médicas, ni los elementos, ni estamos totalmente abandonados, encerrados en las casas, en las cuales esa niña no nos ha querido colaborar para nada. Al evento también asistieron las viudas y huérfanos de los policías y soldados asesinados y los familiares de los secuestrados. Bolívar Ocalderón es un soldado profesional activo, el cual ha sido víctima del conflicto armado en repetidas ocasiones. Este soldado recibió un disparo en la espalda en el sur de Bolívar, cayó en una mina antipersona en la ciudad de Cúcuta y hoy afrenta una situación de secuestro. Tiene dificultades para caminar. Hoy, que es el día de los héroes y sus familias, nos encontramos con la familia de este héroe de la patria, que ha dado todo por este país y el gobierno lo tiene abandonado. Hace dos años y seis meses, la guerrilla de las FARC secuestró y asesinó a mi hijo en San José del Guaviare. Y actualmente tengo a mi esposo, un mayor retirado del ejército, privado de la libertad. Hoy, desafortunadamente, no he conseguido un grupo en un centro de reclusión militar, porque esto es únicamente para políticos corruptos. He buscado miles de ayudas políticas, militares y siempre he recibido una negativa. Yo quiero que Colombia me escuche y nos ayude. La Fuerza Pública le habló al presidente mediante siete proclamas. Respetar la independencia de los poderes, no a las reformas. Respetar la Constitución. Gobernar en equidad y justicia. Ponderar la democracia. Apoyo a la fuerza pública. Y respeto a la libertad de prensa. Gustavo Petro, le quiero mandar un mensaje a Gustavo Petro. Y decirle que con toda la decencia que nos llevamos a las personas de la reserva, de las fuerzas militares, le decimos, usted no es un presidente legítimo, usted es un impostor. La protesta se dio en medio de la lluvia capitalina y de manera pacífica en toda la plaza de Bolívar. ¡Viva Colombia!